Cuando el General Juan Manuel Méndez nos propuso hacer esta presentación oficial desde Senasa, aceptamos inmediatamente, porque entendemos que nosotros como Senasa somos una parte esencial en el cuidado de los dominicanos en estos días de Semana Santa, para que ningún dominicano tenga que pasar tiempo extra en ninguna clínica o en ningún hospital. Para eso, hemos abierto todos nuestros medios, todos nuestros centros de llamadas, para que sean atendidos 24-7, como lo hacemos diariamente, pero hemos reforzado esos centros. Por instrucciones de nuestro señor Presidente de la República y nuestra señora Vicepresidenta de la República, desde ya estamos redoblando el esfuerzo para poder garantizar la seguridad y por eso hoy tenemos un equipo combinado para garantizar la seguridad, mi seguridad y la de cada uno de ustedes. Desde este jueves 6 de abril y hasta el domingo de resurrección a las 6 de la tarde, desplegaremos más de 48.578 personas para el desarrollo del operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023. Tú puedes ser parte de esta gran operatividad con acciones pequeñas, pero de mucha responsabilidad, evita situaciones que pongan en riesgo tu vida o la seguridad de tu familia.